Ya, el día de hoy vamos a empezar con la unidad número 4, en prótesis removible, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la estética en prótesis totales, ¿ya? Vamos a empezar diciendo que la selección de dientes artificiales para dentaduras completas debemos realizar esta, vamos a escoger o vamos a realizar la colocación estética y el alineamiento fisiológico de nuestros dientecitos artificiales, ¿ya? Cuando nosotros vamos a colocar nuestros dientes de una manera estética, se ve agradable a la vista, de forma harmoniosa, digamos, pero sin olvidarnos del alineamiento fisiológico, digamos, o sea, que aparte de ser estéticas, tienen que ser también funcionales, ayudarnos también en la masticación, en la formación, etcétera. Es decir, que la colocación adecuada de los dientes debe ser funcional y agradable a la vista. El efecto cosmético contribuye a corregir la belleza, el carácter y la dignidad de nuestros pacientes. No nos olvidemos de que, cuando hablamos de prótesis totales, tenemos que tomar muy en cuenta los factores psicológicos. Tenemos que tomar en cuenta también que nuestros pacientes, muchos de ellos, al utilizar una prótesis total por primera vez, los relacionan con envejecer, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos factores psicológicos que van a afectar a nuestro paciente. La estética, dentro de la estética podemos analizar desde tres puntos de vista. El factor biológico, fisiológico, mecánico y psicológico, el cual nos habla acerca de la autoimagen que refleja nuestro paciente viéndose a sí mismo. Empezamos hablando del factor biológico, fisiológico. Para esto debemos conocer la musculatura, el aspecto facial normal que tenía nuestro paciente o que tiene nuestro paciente y los límites fisiológicos o parámetros que nos van a servir como guías. Debemos realizar, debemos realizar en este caso, procedimientos adecuados en la toma de impresión para obtener buenos modelos finales con exactitud en el vestíbulo labial y las demás estructuras. También debemos elaborar bases de registro. Entonces, cuando hablamos del aspecto biológico, fisiológico, debemos tomar en cuenta todos los aspectos faciales normales en el rostro de nuestro paciente. Los límites fisiológicos, hasta dónde va a llegar nuestra prótesis y los parámetros que nos van a servir de guía. Lo que acabamos de hablar en el tema anterior, por ejemplo, las relaciones intermaxilares. Esos son unos parámetros y límites fisiológicos que vamos a utilizar en este paso. Ya tenemos que realizar procedimientos adecuados, una buena impresión, unos buenos modelos, etcétera, etcétera. Lo que hemos hablado precisamente en la anterior clase. Conforme los pacientes envejecen, no nos olvidemos que nosotros vamos a trabajar con pacientes especialmente de la tercera edad cuando hacemos este tipo de trabajos. Cuando los pacientes envejecen, las líneas naturales del rostro se acentúan. Entonces, esas son las arruguitas. Existen una tendencia a querer rellenar el rostro dando un grosor adicional a nuestras prótesis totales. Esto es contraproducente, a menos que la musculatura esté casi por completo plácida. De lo contrario, el rostro tendrá una apariencia estirada. Entonces, os vuelvo a repetir. Como nosotros trabajamos con pacientes de la tercera edad, en su mayoría, que son los que necesitan estas prótesis totales, nos vamos a encontrar con pacientes con bastantes arrugas. Si bien nosotros, con la confección e instalación de estas prótesis totales, vamos a mejorar bastante el rostro de nuestro paciente. Entonces, vamos a devolver el tercio inferior, digamos, prácticamente a su normalidad. Para eliminar este tipo de arruguitas, muchas veces aumentamos el grosor de nuestras prótesis totales. Lo cual, en algunos casos, puede funcionar. Se puede hacer ese tipo de trabajos, pero un grosor limitado, digamos, tampoco exagerado. Ya, porque muchas veces al aumentar el grosor también va a ser contraproducente, como dice aquí. Porque vamos a tener un rostro con apariencia demasiado estirada. O sea, algo exagerado no está bien. Como les digo, de por sí nosotros vamos a mejorar el rostro de nuestro paciente. Vamos a eliminar también algunas arrugas. Eso es verdad. Pero tampoco debemos excedernos con el grosor de nuestras prótesis totales. Muchas veces vienen estos pacientitos y nos piden, ¿no? O sea, que se eliminen esas arruguitas y demás. Como les digo, se puede devolver. Se va a mejorar bastante el aspecto. O vamos a devolverle incluso la posición a los labios de nuestros pacientes. Pero, como les digo, aquí hay otra manera de eliminar las arrugas. Es aumentando la dimensión de órbita. Esto debe manejarse con cuidado porque puede ocasionar otro tipo de problemas también. Mejora el aspecto estético, pero afecta la capacidad de funcionamiento. La comodidad y la salud a largo plazo de los bordes residuales. Y también puede causar chasquidos durante el labio. Entonces, nosotros tenemos otra manera también de eliminar cierto tipo de arrugas. Y es aumentando muchas veces la dimensión vertical. Especialmente en el tercio inferior, que es el tercio que se va a ver más afectado, digamos, ante la ausencia de dientes. Les vuelvo a repetir. Mejora. Mejora bastante. Pero tampoco nos podemos exceder aumentando la dimensión vertical más de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque nos va a causar diferentes tipos de problemas también. Especialmente a largo plazo. A un principio puede que el paciente hasta se acostumbre, digamos, ¿no? Pero a largo plazo sí nos va a generar bastantes tipos de problemas. Especialmente a nivel de la ATM, en la articulación. ¿Por qué? Porque no es la dimensión vertical que nosotros teníamos antes o previo antes de la pérdida de dientes. Entonces, obviamente, nuestra articulación está trabajando más. ¿Por qué? Porque también afecta a la capacidad de funcionamiento. Obviamente, la posición de reposo tampoco es la misma. Entonces, al aumentar la dimensión vertical, la capacidad de funcionamiento se ve afectada. Nos afecta también en la comodidad. El paciente se va a empezar a sentir incómodo con unas prótesis. Que él las va a sentir, digamos, hasta como que más grandes, digamos, ¿no? Y nos los va a decir. Entonces, cuando nosotros aumentamos la dimensión vertical, tenemos alteraciones a nivel del ATM, en el funcionamiento, etcétera, etcétera. Molestias en el paciente. Especialmente a largo plazo. ¿No? Si por razones estéticas es necesario colocar los dientes anteriores maxilares mucho más abajo, debe seguir los siguientes procedimientos. Primero, los dientes anteriores e inferiores se deben colocar más abajo. Se baja el plano oclusal en los dientes posteriores, lo cual coloca a los dientes más cerca del borde residual mandibular. Si se baja demasiado, el paciente tiende a morderse la lengua. Los dientes maxilares deben moverse un poco también hacia adelante en los márgenes incisales, creando espacio libre en protrusión. Entonces, por razones estéticas, o sea, como estamos hablando ahora en el tema de estética en protrusión totales, por razones estéticas, muchas veces tenemos que colocar los dientes anteriores maxilares un poco más abajo. Porque si se dan cuenta, los pacientes especialmente en tercera edad, al momento de hablar y demás, lo que más se nota muchas veces son los dientes antero-inferiores, los dientecitos de abajo son los que más se notan. Y van a tener bastantes pacientes así. Muchas veces nosotros, por razones estéticas, vamos a querer bajar un poco más los dientes antero-superiores, o sea, es decir, del maxilar. Entonces, tenemos que seguir dos pasos o podemos realizarlo de dos maneras. La primera es en que los dientes antero-inferiores, es decir, los de abajo, se deben colocar mucho más abajo, disminuyendo el plano ocusal en general de todas las piezas dentarias, desde las piezas posteriores hasta las piezas anteriores. Tampoco podemos excedernos demasiado. Igual que al eliminar las agudas, tampoco podemos excedernos demasiado. Porque vamos a colocar todos los dientes inferiores más cerca del borde residual mandibular. Si vamos a bajar demasiado, nuestro paciente se va a empezar a morder la lengua y va a sentir incomodidad en general. Otro procedimiento que debemos seguir es que los dientes maxilares deben moverse, es decir, los dientes superiores deben moverse un poco más hacia adelante en los márgenes incisales. Como les digo, los dientes especialmente antero-superiores deben moverse un poco hacia adelante, creando de esta manera un espacio libre en protrusión. Entonces, esos dos procedimientos debemos seguir muchas veces con fines estéticos para que se note un poco más, digamos, las piezas antero-superiores. Disminuir el plano ocusal de los dientes inferiores y crear un espacio en protrusión. Esos son los dos procedimientos. Ahora hablamos del aspecto biomecánico. Donde nos formulamos una pregunta que es bastante frecuente al colocar los dientes anteriores es si los colocamos sobre el borde residual o a qué distancia vamos a colocar nuestros dientecitos artificiales. Lo primero que debemos saber es que se deben colocar los dientes anteriores lo más cerca del borde residual. Como estaban en sí los dientes naturales. No se olviden que nosotros estamos reponiendo dientes artificiales de manera ideal, digamos, en la misma posición donde se encontraban sus dientes naturales, como eran los dientes de nuestro paciente antes de que los pierda. En el maxilar se deben colocar en la misma posición que se encontraban los dientes naturales, a menos que se mejore la apariencia, pero con ligeras modificaciones. Nada en exceso en prótesis totales va a ser bueno. Tenemos que colocar dónde eran realmente los dientes naturales. Obviamente, si nuestro paciente tenía malposiciones dentarias, en exceso, digamos, o sea, tampoco los vamos a colocar tal y como eran, digamos, ¿no? Pero sí, acercándonos lo más posible al borde residual que tenga nuestro paciente. No generar demasiados espacios, no poner rodetes demasiado altos, digamos. A no ser, volvemos a lo anterior, que por fines estéticos tengamos que bajar un poco los dientes maxilares. Entonces, es así. Los dientes deben estar en la misma posición donde estaban los dientes naturales, excepto, digamos, por cuestiones estéticas y por mejorar la apariencia. Podemos realizar ciertas ligeras modificaciones al momento de colocar nuestros dientes. Estéticos artificiales. Hablamos ahora de los factores psicológicos, que como les he dicho desde un principio, son demasiado importantes. La imagen que el paciente tiene de sí mismo, la percepción acerca de su apariencia física, provoca una amplia sonrisa, donde nuestro paciente va a tener una autoevaluación positiva y una sonrisa pequeña y controlada con los labios apretados nos va a dar una autoevaluación negativa. Tenemos que observar en estos momentos la línea de Campbell como un plano psicológico de orientación, plano elevado o inclinado. A ver, les explico esta parte. Entonces, cuando hablamos de los factores psicológicos, nos referimos en sí a la autoevaluación del paciente. ¿Cómo se ve él mismo? O sea, ¿cómo se ve él a sí mismo, digamos? Entonces, él mismo va a tener una autoevaluación positiva o negativa dependiendo de cómo él se sienta y cómo él mismo se vea. Cuando el paciente va a estar conforme, cuando se va a ver atractivo, digamos, cuando vea que su prótesis está a su gusto, digamos, nuestro paciente provoca una sonrisa amplia. Tiene una sonrisa amplia. Nuestro paciente todo el tiempo va a andar sonriendo, digamos, porque tiene una imagen positiva, digamos, de él mismo. Él siente que se ve bien con su prótesis. En cambio, cuando nuestro paciente tiene una sonrisa pequeña y controlada, un poco forzada, digamos, su sonrisa, como que aprieta los labios, él mismo siente que no se ve bien, no se siente cómodo con la prótesis que él está utilizando. Otro factor que vamos a utilizar como guía, digamos, de esta autoevaluación es donde vamos a observar la línea de camper. Pero, ¿cuál es la línea de camper? Ya hemos hablado de eso, ¿no ve? La línea que va desde el trago de la nariz hacia adelante, ¿no ve? Como un plano psicológico de orientación, de orientación. Cuando tenemos una línea de camper, un plano elevado, ¿sí? Una sonrisa que muestra los dientes, digamos, entonces es algo positivo, ¿no ve? En cambio, cuando tenemos nuestra línea de camper, así como que inclinada, digamos, con carita triste, nos indica todo lo contrario. O sea, realmente nuestro paciente no está conforme con su prótesis. Entonces, esta línea de camper también en esta parte psicológica nos demuestra, digamos, ¿no? Cómo se siente también nuestro paciente. Es un plano psicológico de orientación. Aquí tenemos distintas normas para la colocación y alineamiento de los dientes. Que si bien son bastantes, digamos, que no pueden observar, es bueno que las conozcan, digamos, ¿no ve? Simplemente, pero como orientación, no es que vamos a memorizarlo, digamos, como tal. Cuando tenemos, miren, les voy a mandar algunos, cuando tenemos la vista frontal de nosotros, ¿no? O sea, la vista frontal. En las piezas anteriores, por ejemplo, deben estar paralelas a la línea interpupilar, ¿ya? ¿Por qué paralela a la línea interpupilar? O sea, la línea interpupilar va a ser una guía, digamos, así, que nos va a indicar hasta dónde van a llegar nuestras piezas anteriores. ¿Ya? O sea, trazamos una línea imaginaria entre las dos líneas pupilares. Y en ese espacio, digamos, que tenemos, debemos colocar las piezas anteriores. ¿Ya? Los dientes posteriores maxilares, o sea, tronelares, se deben colocar lo suficiente en posición, en posición bucal, para evitar formar un corredor bucal oscuro demasiado grande al sonreír. Sin embargo, no se debe quitar por completo. Cuando nuestro paciente sonríe, nosotros tenemos un corredor o pasillo entre las piezas dentarias, digamos, a nivel de los cronelares y los labios, ¿ya? Entonces, ese espacio no debe ser muy amplio, pero tampoco debemos quitarlo, quitarlo por completo, ¿ya? Entonces, tienen que estar los cronelares en su lugar. En piezas anteriores, por ejemplo, el margen incisal de los incisivos maxilares debe estar a uno o dos milímetros por debajo del labio maxilar, en posición de reposo. Hablando netamente de parámetros y factores estéticos. Tampoco se debe notar ningún abultamiento debajo de las narinas, exceso e ingresor de prótesis totales, ¿no? Si es posible, se debe restaurar la colonela, eso en piezas anteriores también. Se debe ver todo el borde vermellón del labio. La línea de la sonrisa, que son los márgenes incisales maxilares, o sea, el bordecito del borde incisal, digamos, de todas las piezas anteriores, esto sí es importante. Debe seguir la línea del labio inferior al momento de sonreír. Esa es la línea de la sonrisa. Tomamos en cuenta los bordes incisales de las piezas anterosuperiores, si quieren. Deben seguir la forma del labio inferior al momento de sonreír. Esa es la línea de la sonrisa. Esto hablando de una vista frontal en piezas anteriores. En piezas posteriores en una vista frontal, ya hemos hablado de los premolares y el tejedor bucal que se pueden formar. La longitud ocluso fungival del primer premolar maxilar debe ser suficiente para evitar que el material de la base de la dentadura se note mucho al sonreír. Factores estéticos. Seguimos con eso. La superficie oclusal del primer premolar mandibular no debe sobrepasar la comisura de la boca cuando esta última se encuentre abierta para recibir el alumno. Después, el plano de oclusión posterior no debe caer hacia abajo porque con ello los dientes posteriores maxilares se verán mucho al momento de sonreír. Después hablamos de la vista sagital y de la vista horizontal. Son parámetros y normas, como dice aquí, que nos sirven mucho para guiarnos, digamos, al momento de concepcionar nuestras prótesis. Es bueno que lo conozcan, como les he dicho, pero tampoco son leyes. Recuerden que todos los pacientes son totalmente diferentes. Selección del diente anterior. La selección de los dientes anteriores es un paso provisional. Ojo en esto. Es un paso provisional que solo se puede verificar por medio del dentista con la base de prueba, con la aprobación del paciente, su familia o amigos. Entonces, ¿por qué decimos que la selección de dientes es un paso provisional? Porque nosotros vamos a seleccionar como odontólogos, vamos a hacer la selección de los dientes artificiales anteriores que vamos a usar en este paciente. Pero es provisional porque para esto, para que se encuentre en posición, nosotros vamos a realizar cierto tipo de pruebas previamente antes del actualizado. Entonces, por eso es provisional porque lo podemos modificar y podemos cambiar también el tamaño, especialmente la forma y el color de los dientes en el sector anterior se pueden modificar. Esto depende también mucho de la aprobación del paciente, de su familia o amigos, que son personas importantes, cercanas a nuestros pacientes. Muchas veces para nosotros va a estar perfecto, pero lamentablemente para su familia, para su esposa, para los amigos, para los nietos, digamos, no se va a ver bien. Entonces, podemos modificar hasta cierto punto, digamos, ¿no ve? Por eso dice que es un paso provisional. En la primera cita, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a formar un panorama de los problemas estéticos que tiene nuestro paciente y que requieren ser cambiados. Se pueden tomar decisiones provisionales, como la forma, matiz, el color, digamos, y la posición en la que se van a encontrar nuestros dientes artificiales. Entonces, si el paciente ya tuvo dentaduras anteriormente, también es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque nuestro paciente que tuvo dentaduras anteriormente, muchas veces esos dientecitos ya van a estar desgastados, porque tenemos pacientes que han usado placa por 20, 30, 40 años, digamos. Entonces, esos dientes ya van a estar con cambio de color, van a estar totalmente desgastados. Entonces, nosotros le vamos a poner unos dientes artificiales anteriores en condiciones normales, digamos, obviamente se van a ver más blanquitos, se van a ver más grandes, porque no están desgastados. Y a nuestro paciente muchas veces no le va a aparecer, porque él va a querer una placa tal y como la que tenía antes, digamos. O el paciente también puede estar cansado de su placa anterior y quiere unos dientes mucho más bajos. Entonces, por eso, es algo provisional, algo que vamos a ir modificando según las necesidades que tenga nuestro paciente o según el aspecto que él quiera tener. Es importante la opinión del propio paciente y también de su familia o personas cercanas, digamos. Matiz, cuando hablamos de matiz. En prótesis fija o en odontología estética, hablamos acerca de los colores, ¿no ven? Hablamos de valor, matiz y croma. ¿Y qué es matiz? En sí, matiz es el color, el tono que van a tener nuestros dientes. El objetivo principalmente es armonizar matiz, forma, alineamiento y posición. De manera que el resultado sea una restauración renovable que cree la ilusión de ser lo que no es. ¿Ya? Entonces, al momento de nosotros elegir el color que vamos a utilizar en nuestras prótesis totales, tenemos que armonizar todo esto. El color, la forma de los dientes, el alineamiento que tengan estos en la arcada y la posición de nuestros dientecitos. De tal manera, como dice aquí, que nuestra prótesis total cree una ilusión de ser lo que no es. ¿A qué se refiere con eso? De que nuestra prótesis total se vea tan bien que no se note que es una prótesis total, digamos. Entonces, ese es el objetivo que nosotros ponemos al momento de confeccionar estas prótesis. Que no se note, simplemente que se vea lo más natural posible. Que esté en armonía entre todos esos aspectos que nos hablamos. En caso de que el paciente, por ejemplo, se presentan casos también, desea unos dientes demasiado y extremadamente blancos, es prudente pedirle a algún familiar o algún amigo que nos ayude a tomar la decisión. Que nos ayude al momento de convencer a nuestros pacientes. Porque, les vuelvo a repetir, son pacientes ya viejitos, son pacientes de la tercera edad. Y, obviamente, en condiciones normales, como hemos dicho ahorita, no queremos que se note que es una prótesis total. Queremos que se vea tan bien que no se note. Que la gente, que qué pase desapercibido delante de la gente. Pero muchas veces nuestros pacientes tienen dientes blancos, 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 en exceso. Entonces, ahí ya podemos pedir ayuda a alguna persona cercana a nuestro paciente. Que más o menos lo ubique, digamos, ¿no? Y le diga, mira, está demasiado blanco, se ve así, se ve falso. Entonces, tenemos que ayudarnos con gente, así, digamos, que sea cercana a nuestro paciente para que nos ayude a tomar la decisión acerca del color que vamos a utilizar. Al momento de elegir el color, tenemos que darle a nuestro paciente dos o tres opciones. Y averiguar acerca del matiz de su dentadura anterior. Si eran demasiado blancos o eran oscuros, amarillos o estaban demasiado artificiales. Estos deben ser compatibles con la coloración y complexión facial del paciente. Cuando nuestro paciente ya ha tenido placas anteriores, él mismo nos va a decir. Él se da cuenta. Están muy amarillos, quiero dientes más blancos, digamos. O no me gustaban los dientes anteriores porque se veían demasiado artificiales, se veían falsos. Eso dicen nuestros pacientes. Entonces, debemos darle a nuestros pacientes la mayor cantidad de opciones de colores. Y que él elija, que él elija. Obviamente, con nuestra ayuda y, como decíamos anteriormente, con ayuda de alguna otra persona. Tamaño. La selección del tamaño y forma de los dientes es un problema tridimensional. El criterio clínico y la experiencia permiten tomar una decisión acertada. Y podemos tomar en cuenta los siguientes métodos. Primero, registros pre-extracción de los pacientes. Debemos tomar modelos de diagnóstico, solicitudes de fotografías más recientes antes de las exodoncias de sus piezas dentarias. Las medidas también se las puede tomar de las radiografías en caso de que nuestro paciente tenga radiografías. Y un examen post-extracción. Si el paciente es dentado o usa dentaduras completas, se debe examinar al paciente al tenerlas colocadas para observar los dientes. En base a los dientes que usa el paciente, se determina si serán mucho más grandes, más largos, más anchos, etc. Y debemos hacer estas preguntas. Parece que los dientes se pierden en el rostro por ser muy pequeños o por estar colocados demasiado adentro. También debemos observar y decir si los dientes son muy pequeños, regulares y parecen una cerca de estacas. Los dientes están colocados demasiado alto y casi se pierden a la vista durante el habla o cuando nuestro paciente sonríe. Están demasiado sobrecargados los dientes, muy largos o desproporcionados en su longitud y ancho en comparación con las dimensiones de la cara y la cabeza. Se ven los dientes maxilares al sonreír y los dientes mandibulares durante el habla. Todo eso es lo que debemos observar nosotros al momento de ver a nuestro paciente. Especialmente cuando nuestro paciente ya tenía una prótesis anterior. Observar todos esos tipos de detalles y qué podemos mejorar. Ahora ya nosotros ya nos vamos imaginando cómo va a ser nuestra actitud de prótesis y analizar bien a nuestro paciente y ver todas las mejoras que podríamos realizar en nuestro paciente. Tenemos que tomar en cuenta también la forma del rostro de nuestro paciente que puede ser ovalado, triangular, cuadrado dentro de los más comunes. Obviamente hay otras más formas, digamos, de rostros, los cuales tenemos que evaluar también al momento de escoger nuestros dientes artificiales y el tamaño de estos. Al marcar las comisuras de la boca, con pernos colados en el borde del rodete, la medida del rodete en la cura. Con una regla flexible será la amplitud, la próxima 6 dientes. Estos son parámetros también, digamos. O se pueden delinear los 6 dientes anteriores en el redondo. Podemos utilizar estas técnicas también al momento de elegir el tamaño de nuestros dientes artificiales. Donde vamos a marcar las comisuras de la boca, digamos, del labio. O sea, hasta dónde llega la comisura de nuestros labios es donde vamos a tomar los límites, digamos, especialmente de la guía canina, por ejemplo. ¿No ven? Entonces, demarcamos las comisuras, hasta dónde deben llegar. Y nos sirve esto como guía para colocar los dientes anteriores. Como pauta general, los dientes anteriores superiores con una amplitud global total menor de 48 milímetros, señala en las tablas de selección de los dientes. Entonces, eso nos avisa en el momento de comprar estas tabletas, digamos, de los dientecitos. Nos indica la medida. Cuando tenemos una amplitud total, digamos, menor de 48 milímetros, nos indica que son dientes pequeños. En cambio, los que tienen más de 52 milímetros en la amplitud global son considerados dientes grandes. Eso para que sepan, para que tengan conocimiento, digamos, no lo sé. Menos de 48 milímetros son considerados dientes pequeños. Que generalmente se utiliza más en mujeres, digamos, ¿no ven? Y dientes mayores a 52 milímetros son considerados dientes grandes. Eso es importante tomar en cuenta al momento de seleccionar las tabletas y comprar dientes. Las esquinas redondeadas, los contornos curvos y el aspecto delicado indican femineidad. Ya, unos dientes centrales muy anchos y prominentes con mucha abrasión incisal y con desgaste en los caninos señalan deterioro por envejecimiento y vigorosidad. Por lo contrario, relacionar la forma de los dientes con la cara, sexo y personalidad del paciente no tiene bases científicas. Es más importante ponerle atención al tercio incisal, ya que esta es la parte que más se observa, digamos, en la vida. Hay una teoría y realmente es cierta, así no tiene bases científicas, digamos. Los dientes femeninos, como les decía hace un momento, son más pequeños y generalmente tienen forma de gota. Ya, los dientes naturales, obviamente, les estoy hablando, en las mujeres tienen forma de gota. Si se dan cuenta, la mujer en sí es, el rostro de la mujer es todo en forma de curvas, digamos, ya. Todo en forma de gotas. Los dientes tienen curvas, tienen forma de gotas, son pequeños, son redondeados, digamos. En cambio, los dientes de los hombres son en ángulos rectos, son cuadrados. El rostro en sí de nuestro paciente hombre es lleno de ángulos rectos, ya. Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta, digamos, al momento de curvas. Un hombre, digamos, así, súper grande, digamos, no le vamos a poner unos dientes en forma de gota ni redondeaditos, ¿sabes? Entonces, hay que tomar en cuenta el sexo del paciente también. También, como dice aquí, dientes muy anchos, prominentes, con mucha abrasión, desgaste y demás, nos indica, digamos, deterioro por envejecimiento y vigorosidad. Entonces, los pacientes hombres tienen los dientes así. Pero, como dice aquí, relacionar los dientes artificiales con la cara, sexo y personalidad del paciente no tiene bases científicas, pero sí nos sirve como guía, digamos. ¿Listo? Vuelvan a ingresar al mismo link, por favor, chicos. Subtítulos procedermos.